¿Qué es la fiebre chikungunya? También en Amazonas, Aragua, en uno más importante estado. Cabe señalar que la mayoría de estos casos provienen de República Dominicana, por lo tanto se insiste en que la población que va a viajar a las Islas del Caribe siempre tomen las medidas de precaución para evitar la picada de mosquitos en esos sitios donde lleguen. Y una vez que regresen, si presentan fiebre alta con enrojecimiento de piel y dolores articulares, acudir al centro de salud más temprano, más cercano posible. Hasta ahora estamos reportando aproximadamente entre 10 a 40 casos sospechosos de fiebre chikungunya en el país. De esa cantidad de casos sospechosos son muy bajos los que resultan positivos. Hay semanas que tenemos 5 confirmados o 10 o hasta 15 confirmados. Ninguno de los 43 casos importados detectados hasta ahora ha generado casos autóctonos en el sitio. Esto habla muy bien de las medidas de prevención y de control que se está aplicando a nivel nacional.